Tranquilo, 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 tranquilo. Vale, ha tenido que venir el novio, ha tenido que venir el novio, ha tenido que venir el novio, chicos, ha tenido que venir el novio. ¿Eres todo un fucking pro con tu main, pero no tienes skin para presumir tu grandeza? ¿Eres demasiado noob con un héroe, pero al menos quieres mankear con estilo? No te preocupes, que esto te encantará. Participa ahora en los sorteos de tu amigo Daken, en el que podrás ganar una skin completamente gratis, siempre y cuando no pase de los 300 diamantes. Para participar solo tienes que suscribirte a mi canal, darle like al vídeo y poner en la cajita de comentarios tu ID, nombre en el juego, la skin que deseas tener y un te amo Daken. Bueno, lo último es opcional, pero un poquito de amor también se agradece. Serás uno de los ganadores, mucha suerte. Hola, muy buenas a todos chicos, espero que estéis genial en este maravilloso día de hoy y bienvenidos a un nuevo vídeo en Daken Plays. Chicos, o sea, no me dejan respirar. Apenas acaba de subir el vídeo de las skins de Halloween, empezaba a renderizarse el vídeo de la nueva interfaz 2.0, que por cierto, si aún no lo habéis visto, te recomiendo que te lo veas para ponerte esta interfaz tan sensual. Total, que gracias a un suscriptor, muchas gracias Axel Pazmillo, tengo datos interesantes que os encantarán. Todas las skins héroe que tendremos este octubre y, por supuesto, con sus fechas y todo. Pero antes de empezar, si te ha ayudado este vídeo, suscríbete, deja tu suculento like, comparte el vídeo y activa esa bella campanita. Empezamos por la nueva skin VIP de octubre de Selena. Ya la hemos visto muchas veces y cómo no olvidarnos de ella. Es quinto de Akawaii con esa entrada tan sensual. Recibirá el nombre de doble identidad. Su fecha de salida será como toda skin VIP, el 1 de octubre. Y ya si queréis ver todos sus efectos y animaciones en el campo de batalla, en la descripción te dejaré el vídeo a las más de 10 skins que se acercan próximamente, con su presentación y gameplay. No hay mucho que decir de esta skin y pasamos a la siguiente. Hayabusa, hayabusa, ¿a cuánta gente dejarás de comer con esa pedazo de skin sombra de la oscuridad? Chicos, skin épica a la vista con un toque de ruleta estafadora. Pero creo que después de ver su presentación y habilidades, valdrá cada diamante que te gastarás. Esta skin se estima que estará disponible el 5 de octubre. 10 días tenéis más de ahorro antes de que salgan nuestros servidores. 3 días más y llegamos al 8 de octubre. Por si os lo estabais preguntando, sí. El tanque Vixie llegará oficialmente el 8 de octubre al servidor normal. Así también lo hará su nueva skin por defecto, Shuang Hao, que tendrá un precio de 269 diamantes. Si os faltaba poco para los 32k de puntos de batalla, seguir dándole duro a las partidas que ya queda poquito. Seguimos avanzando y nos tocamos con la preciosidad de Esmeralda. También estrena nueva skin élite llamada Poison Vine. Su precio pues sería de unos 599 diamantes. Aunque con el descuento se quedaría alrededor de unos 400 y poco más. ¿Dónde están los Ming Esmeralda que se pillarán esta skin? Y su fecha de salida será el 10 de octubre. 10 de octubre listos para desembolsar el cash. Pero tranquilos que aún hay más. Y estas sí que son buenas noticias para todos aquellos amantes de Aldous. Vendrá el tío pisando fuerte con su nueva skin Rey de la Supremacía. Aquí sí que lamentablemente no tenemos presentación ni gameplay. Pero tal vez en la actualización de mañana o pasado ya lo tengamos. No os preocupéis que en cuanto lo pille ya lo tendré en el canal. Pero ahora hablando un poco de su aspecto. ¿Qué os parece? Sin duda está bestial. Y el solo verlo en la sárbe ya imponía. Imagínatelo ahora. Buah. La fecha se estima que será para el 15 de octubre. Y así mismo ruleta estafadora chicos. Lo que me extraña es que sea 10 días después de haber puesto la skin épica de Hayabusa. No sé si se tratará de algún evento nuevo. Pero diamantes de cantidad fija estoy seguro que no costará. De todas formas ya sabéis la fecha por si cualquier cosa. Y ahora vamos con la skin que habíamos visto en los vídeos anteriores. La nueva skin de Franco para Halloween. Wetfield Nightmare. Rango especial. También ya tenemos su imagen dentro del juego. Y fijaros. Exageradísimo. Os digo desde ya que la cara se la cambiaran seguro. Puto family friendly de montón. Si le cambiaron la calavera a la skin de Balmond. No me quiero imaginar el cambio que le harán a esa. Dejarán que la gente la compre. Y pasado un tiempo. Bang. Toma remodelación. ¿Qué pensáis vosotros? Fecha de salida la tenemos para el 22 de octubre. Y su precio pues como todo especial. 750 diamantes sin contar el descuento. Una skin que sin duda merecerá la pena comprarse. Avanzamos dos días más. Y sorpresa para todos aquellos main de este asesino. Hellcurt se nos viene con su nueva skin del Zodíaco. Que ya llevabais esperando mucho pero que mucho tiempo. Hellcurt Scorpio. Tendrá su fecha de salida el 24 de octubre. En el tan habitual evento del Zodíaco. Mucha suerte para todos aquellos que vayan a comprárselo. Y así os salga por pocos diamantes. Y terminamos chicos. Terminamos este video informativo de las skins de octubre. Con la nueva y terrorífica Ángela. Su nueva skin especial de Halloween. Scream Doll. Os lo digo en serio. Joder. Es ven la imagen y ya me está dando esos escalofríos. Pensé que iba a salir al mismo tiempo con la de Franco. Pero parece que Montoon tiene otros planes. Dará su aparición el 29 de octubre. Los main Ángela estarán deseosos de poder conseguirla. Así que nada chicos. Ya lo tenéis. Ocho nuevas skins que darán su aparición. Este mes de octubre. Y por supuesto. El nuevo Tanque Bixi que aparecerá el 8 de octubre. ¿Qué os han parecido sus skins? ¿Cuál os vais a comprar? Déjame saber absolutamente todo lo que pensáis sobre todo esto. Y ahora nos vamos con otra partida de Camino a Leyenda. Una partida más. Una rank más. Una manqueada más chicos. Épico 2 con 12 estrellas. Espero que esta partida sea la que ganemos. Y lleguemos a Épico 2 con 3 estrellas. Vale. Empezamos bien. Bloqueando. 20 segundos tengo para bloquear. ¿Qué decís a una nanaja? Bueno no. A lo mejor no. ¿Qué dice mi equipo? ¿Qué banea? Obviamente Xbox. Es que ese tío. Ese tío no puede estar aquí jugando. Ese tío tiene que estar prohibido. Literal. Ahora mismo está prohibido. El equipo banea Valir. Vale. Perfecto. Valir. Y gineve. Esos tíos van a tope. Van a tope. Mostraré con Kabura chicos. A ver si con esta partida. A ver si esta partida. Vale. Se acaba de terminar de lanzarse el vídeo del Mobile Lane 2.0. ¿Qué os iba a decir? ¿Qué os iba a decir? Vale. A ver si con esta partida puedo conseguir llevar a mi Kabura al 65%. Vale. Ha sido algo. No, no, no te cojas primer pick. No te cojas primer pick asesino. Chicos. Nunca os cogéis el primer pick por ejemplo a un asesino como Fanny. Si es inteligente no lo hará. Si esa tía es inteligente dará al menos a Grandeur o a mi de Kabura. Si es inteligente. Vale. Bien, bien. Lo sabía. Si es que eso es algo muy arriesgado porque imagínate. Se coge la tía. Se pica la tía. O sea, se pica la tía a Fanny. Y luego todos los héroes que van a venir después. Pues van a ser counters de Fanny. Vale. Kimi. Harit mientras no se Fede. Pues no es que sea una gran amenaza. Vale. 13 segundos. 13 segundos. Un segundo chicos. Voy a empezar a subir esto. Voy a subir esto. Voy a subir el vídeo. Vale. Subir vídeo. Se va a subir en 0,5. Vale. Alpha. Lol. Hace tiempo que no había un Alpha. Hace tiempo que no había un Alpha chicos. Hace tiempo que no había un Alpha. Vale. Perfecto. Picamos ya. Ahora sí concentrados. El vídeo está subiendo. Y aquí se viene otro vídeo en camino. Así que estamos a tope. Si todo sale bien. Si todo sale bien. Hoy tendréis 3 vídeos. Hoy tendréis 3 vídeos. Venga. Perfecto. Masha. Kabura. Lolita. Y Granger contra un Harith. Y Granger contra un Harith. Kimmy. Alpha. Y Johnson. Uy. Ese Johnson. Uy. Ese Johnson. Ese Johnson. Que tranquilamente se puede coger a Fanny. O sea. No tiene demasiado stun que digamos. Hablo mucho por Johnson. Y ya está. O sea. Sí. Johnson. No es que cuente demasiado la... Perfecto. Perfecto. Parece que es a Fanny. Y esperemos que nos haga el careto. Ahí todo easy. Todo easy. Y nada chicos. Uy. Si os imagináis. Una. Una cadura con destello. Venga. Esta misma. Por aquí. Esta mismo. No sé si la última ha cambiado. Yo usaba esta. Me hace falta. No. No hace falta. Pero por si acaso. Esto mismo. Ya está chicos. Pues nada. Que empiecen los vergazos. Como siempre te digo. Perfecto. Que empiece la fiesta. Que empiece la fiesta. Vamos aquí a comprar esto. Por aquí. Esto por aquí. Perfecto. Uy. Uy. Vale. Vale. No. Me había asustado. Pensé que era... Ah no. Pues sí. Sí era lag. Sí era lag. Vale. Venga. Primera habilidad. Vamos a esperar al bicho este de siempre. No. 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 Uf. Lag chicos. No. No puede ser que me de estos lagazos ahora mismo. No puede ser. No puede ser. Un segundo. Me pongo aquí el rápido supuestamente esto. A ver si funciona. Lo dudo. Pero bueno. Vamos a esperar. Vamos a esperar que sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Venga. Perfecto. Perfecto. Venga. Dale duro. Dale duro. Dale duro. Mierda. Me va a hacer perder. Dios. Me va a hacer perder mucho fan en esos tíos. Me va a hacer perder mucho fan en esos tíos. Vale. Vale. Llego. Llego para el gordo. Al menos llego para el gordo. Vale. Tranquilo. Fierro. Tranquilo. La virgen. Ese tío va con todo. Un poco más que baja la mitad de... Tranquilo. 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 Vale. Ha tenido que venir el novio. Ha tenido que venir el novio. Ha tenido que venir el novio, chicos. Ha tenido que venir el novio. Vale. Perfecto. Primera baja. Primera baja. A ver. ¿Dónde está tu novio ahora? ¿Dónde está tu novio? Venga. Perfecto. Seguimos. 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 Uf. Tengo miedo, chicos. Tengo miedo. Es que Harith me revienta Chicos, Harith me revienta Al menos que le pille de combo Pues nada, voy a pillarme el buff de abajo Enemigo desaparecido en acción Enemigo desaparecido en acción Así que cuidado Voy a poner la señal aquí, joder Ahora se me hace un poquito más complicado por el tema de Uff, lol, ¿qué pasa? Lol, en serio, lag Chicos Vamos, vamos, que no puedes hacerme esto Montum, no puedes hacerme esto, si antes iba de puta madre El juego Y ahora, ¿por qué te pones así? Venga, voy a pillarme aquí Los minions Como mola, como mola ¿Veis que se ve más real con todo el parche? O sea, se ve más real con toda la versión 2.0 Todo, fijaros, los arbustos Ya somos nivel 4 A tope, chicos, a tope Venga, estoy, 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 estoy llegando Estoy llegando a ver si se atacan A ver si atacan, chicos Venga, atacar, 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 atacar Atacar, atacar, atacar A ver si marcha Vale, perfecto Empieza la T-Fi Empieza la T-Fi Y ya llego, ya llego, ya llego ahí Perfecto, 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 perfecto Toma, toma, toma Perfecto Venga, ese también cae Ese también cae Ese también cae Ese también cae ¿A dónde vas tú, pillín? ¿A dónde vas tú? Perfecto, chicos Venga, baja doble Baja doble por bot Una pena que haya caído Granger Una pena que haya caído Granger Pero, uff Venga, tiramos Uno, uno Dale, dale a la torre Dale a la torre Vale, quiero hacerse Joder, pensaba que al menos Ibas a ir a por la tortuga Pero no pasa, no pasa nada Y me estoy quedando sin mana, eh Me estoy quedando incluso sin mana Si, si, podemos hacerlo Podemos tratar de hacerlo Tengo, uff Cuidado, cuidado Chicos, 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 chicos Chicos Vale, perfecto Perfecto Venga Joder, como está mi equipo Como está mi equipo Una pena que no tenga mana Me hago los bichos estos y voy a por mana Que si no, uff Se va a complicar un poquito la cosa Se va a complicar un poquito la cosa Venga, toma esto por aquí Toma esto por aquí Venga La base Me encanta Cada vez que lo doy a la base Me encanta Pero bueno Prefiero no usarlo mucho Porque si no Se pierde mucho tiempo Entre que vas, vienes, vas, vienes Venga, ya tenemos a tope de mana Ya estamos a tope Venga, Fanny Que se cargue de los bichos del medio Y sería buena idea Hacerse el cangrejo de top, eh Vamos, vamos Estoy llegando, estoy llegando Ataque, ataque, chicos Ataque Que no punta el pánico Aquí llega Aquí llega Aquí llega No, no, ese caballito Digo, ese caballito Ese coche No, tranquilo Es que ese también va a caer Ese también va a caer Ese coche también cae Ese coche también cae ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Venga, Stun por aquí Venga Lol, 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 lol Y si, mejor me voy Joder Vale, no pasa nada Voy a pillar el buffo Venga, pillate esto, Granger Eh, yo coge del buff Vale Menos mal que he puesto Que necesito ayuda No, mejor, mejor Mejor que no vengan Mejor que no vengan Que luego me lo quitan Tiene toda la pinta, chicos Tiene toda la pinta Que vamos a poder conseguirlo O sea, poder subirle El win rate Al 65% Y ahora estoy llegando No, no Mientras no me vaya lag Puede salir bien todo esto, eh Mientras no me vaya lag Joder, en serio Menos mal que le he dicho Mientras no me vaya lag Mientras no me vaya lag Uy, que buena Joder Joder ¿Cómo he podido librar de eso? Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Que está reventando Kimi Uf, aquí me puede matar, eh Aquí me puede matar, chicos Aquí me puede matar Aquí me puede matar Vale, venga Matarla, matarla Al menos Matarla, matarla Matarla Perfecto Tortuga, tortuga, tortuga Joder, si a Fanny no está haciendo nada En toda la partida ¿Cuánto lleva Fanny? Buah, si va a 0-1 Normal Menos mal que he dicho Que a Fanny se la había Toda decidida, eh Y es que esta tía Uf, solo está haciendo ese buff No está haciendo ese nada más En toda la partida O sea, le vamos a dar carrito A Fanny Yo que pensaba que iba a ser Todo lo contrario Ven, yo que pensaba que iba a ser Todo lo contrario Joder, no Si es que este internet Chicos Este internet está Voy a pasar Voy a pasar otra vez No tengo nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Era vida Era vida Qué pedazos de bugs Que me está dando Esta creo que la vamos a perder Creo que la vamos a perder Estamos jugando de puta madre Pero así Así no se puede Así no se puede Así no se puede jugar ¿Veis? Así no se puede jugar Chicos Así no se puede jugar Imposible ¿Veis? Otra vez el lag Encima este equipo Está más dormido Podemos hacernos Tortugas fácilmente Fanny dormida El equipo también Antes Masha Por ejemplo Que ha prohibido Por el bicho este Antes que hacerse la tortuga Venga Sigamos Sigamos con el dragón Con el dragón Con el cangrejo Venga ya ha salido Mi buff también ¿Qué va? Si es que es todo el rato Todo el rato lo mismo Todo el rato lo mismo ¿Qué quieres tú Kimmy? No me toques los huevos Ahora mismo Estoy un poco molesto Es verdad Voy a decirle Estoy un poco molesto Porque una Podemos ganar la partida Perfectamente Y como la perdamos O sea Me está dando una rabia Tremenda Si es que va Va todo el rato igual Cambio datos chicos Cambio datos Vale ya he cambiado datos Voy a bot Que Kimmy está acercándose Peligrosamente Por la banda derecha A ver Kimmy 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 ¿En serio? ¿En serio haces eso? Que te mato a básicos Que te mato a básicos Que Kigun está OP ADC La virgen Está OP Hice LOL Pues normal Que soy una Kigura Tío Que soy una Kigura Vale Y este tío Y este tío Pensaba que venía Vale vale Que encima tienes Encima tienes la pasiva Pijin Encima tienes la pasiva Ah pues nada Otra vez a base Si es que no me gusta esto Estoy todo el rato Volviendo a base No puedo hacer nada Mi equipo sigue dormido No sé Tenemos que tratar De hacernos el Lord Chicos Tenemos que tratar De hacernos el Lord Así recibimos ese pequeño Empujón que está necesitando Y a toda la cosa O sea Lo está necesitando Si o si la partida Que nos hagamos el Lord Venga sigamos 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 A ver si aparecen por aquí A ver si aparecen por aquí No aparecen Cuidado chicos Venga yo sigo pusheando Yo sigo pusheando mid Yo sigo pusheando mid Vale ahora parece que con los datos Vale 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 A donde vas A donde vas Pijin A donde vas A donde vas Chicos necesito ayuda Necesito ayuda Venga ahora no tienes la pasiva Pijin Ahora no tienes la pasiva Ahora no tienes la pasiva Tranquilo que tú no vas a matar Fiera a donde vas A donde vas tranquilo Fiera Que tú no vas a matar Buenísima Venga sigamos Sigamos chicos Sigamos Sigamos que estamos on fire Nos hemos prendido con aquí Con mi amigo Granger Nos hemos prendido Venga quien es el siguiente Quien es el siguiente Venga pillados el buffo No otra vez No joder Reconectando otra vez Joder menos mal que no he muerto He pasado ahí como 20 segundos Uff Vale y este Y este tío Y este tío La mierda Joder menos mal que no he muerto Menos mal que no he muerto Y esta tía se ha hecho el buffo Si es que es subnormal Ay chicos Ya no puedo hacer nada Me voy a base Es muy arriesgado Meterme ahí sin Sin mi ulti Y sin vida 15 segundos me faltaban Pero bueno Están haciendo nada mal Chicos Drake 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 No tengo la señal de atacar al Drake Drake Necesitamos el Drake Chicos Otra vez he tenido que poner wifi Yo creo que se lo hace rápido Tengo aquí también retribución Venga va 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 Por ahora no hay muerto Si es que fijaros Esa velocidad de ataque Que tiene la tía La mierda Ande ibas tú Johnson Ande Uy se la ha cargado a Masha Se la ha cargado a Masha Lol He visto por ahí Bolitas Bolitas de tinta He visto por ahí Bolitas de tinta Pues si Si las había visto Si las había visto Venga chicos Esto ya lo ganamos No tienen al tanque Ni al tirador Tienen a este tío Pero alfa No es que sea demasiado útil No es que sea demasiado útil Mierda mierda Por un segundo No había aplicado el stun Pero lo matamos Lo matamos Venga esto ya se tira Esto vale Perfecto Esto ya cae Esto también Vale vale Lol otra vez lag Chicos Si es que podía hacer una partida Perfecta si me fuera por el lag Vale perfecto Vale ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Venga todos por aquí Todos por aquí Todos por aquí Toma 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 Venga perfecto chicos Y ganamos Venga chicos Dale Uy no No tenemos minions No tenemos minions Joder Cuando tenemos minions No están ¿Dónde están? Ah joder Casi 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 Dios Casi No no Perfecto Venga va 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 A tope chicos Vamos 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 que ganamos Vamos joder Vamos que esto se gana Vamos vamos Perfecto Buenísimo Ahí se rinde Joder Y me da tiempo Perfecto Y me da tiempo A vender todo Joder Que buena No sabéis Como he sufrido En la puta partida Con todo el tema este De De que si ahora lag De que si ahora no tengo lag De que si cambia datos De que si cambia wifi De que si cambia wifi De datos Etcétera Dios santo Epico 2 Con 3 estrellitas 3 estrellitas Legendario Creo que me ha ganado El MVP Chicos Creo que me ha llevado El MVP Perfecto Perfecto Buenísima Buenísima Chicos Buenísima A ver Limpiando el campo de batalla Tomad vuestros likes Jóvenes Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo